bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de temas de matemática por ahí hemos tomado un ejercicio al azar y está relacionado al tema de matrices vamos incluso de alguna manera ya hemos visto vídeos acá de lo que es el tema de matrices pero la idea es seleccionar a veces casos específicos en los cuales podemos aplicar lo que incluso en los vídeos que nosotros hemos desarrollado puede ser base para poder dar una solución óptima así que vámonos a la pizarra y vamos a desarrollar un caso práctico de matrices así que no vemos la más larga y vámonos con el vídeo en el desarrollo de este caso por ahí lo identificamos nos dan dos matrices y nos piden que encontremos a por b y b por a o sea vamos a utilizar las propiedades de multiplicación de matrices para poder encontrar estos dos valores y de una sola vez vamos a poder demostrar que a que es una propiedad de las matrices que hay que tener por ahí bastante considerados eso no se nota muy bien a por b no es igual a b por a la propiedad conmutativa aquí no se aplica en matrices vamos a ver si eso es cierto ya lo vamos a condicionar basado en estas dos matrices vamos a comenzar a trabajar para ello yo creo que aquí lo hemos tomado muy 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 pequeño vamos a reducirlo por acá este es para que nos acomodemos al desarrollo del caso de este día bueno ahí está vamos a ver vamos a empezar con a por b a por b vamos a hacer memoria de la multiplicación en la multiplicación debemos de coordinar por ejemplo que el número en este caso podemos verlo así el número de filas debe ser igual al número de columnas del otro y ahí estamos bien una dos tres filas una dos tres columnas cuando las filas y columnas son iguales pues podemos hacer el proceso de multiplicación porque esa es la característica principal si utilizamos la propiedad de multiplicación si ustedes se recuerdan era de la siguiente forma vamos a multiplicar por ejemplo menos tres por ejemplo menos tres para obtener el elemento 11 de la matriz sería menos tres por cero más más 4 por 5 para obtener el elemento el siguiente elemento va a ser multiplicar esto nos va a formar una matriz de orden tres por tres vea por por lo mismo que les decía tres filas y tres colores el siguiente elemento vamos a hacer esto un poco más pequeño para que quepa ahí y podamos podamos ver todas las propiedades creo que dice el segundo elemento se va a obtener siempre multiplicando esto hay que hay que hay que tenerlo aquí pero vamos a ver acá vamos a multiplicar vamos a hacer esto ahora con esto con esta columna la primera fila sea menos tres por tres menos tres por tres más menos tres por tres más cuatro por menos tres por cuatro menos tres por cuatro menos tres por cuatro menos tres más menos tres por tres menos tres ya tenemos toda la primera fila ahora vamos a trabajar la segunda fila o sea, el elemento 2.1 es 1 por 0 y 0 por 5 o sea, es la segunda fila por la primera columna 1 por 0 más 0 por 5 el siguiente sería 1 por 3 y 0 por 1 1 por 3 más 0 por 1 y el último de la segunda fila sería 1 por 4 más 0 por menos 2 1 por 4 más 0 por menos 2 vamos al último que sería la tercera fila por la primera columna vamos al elemento 3,1 sería menos 1 por 0 más 2 por 5 2 por 5 el elemento 3,2 sería menos 1 por 3 más 2 por 1 vamos paso a paso para que ustedes me van entendiendo y para los que no se recuerden ya esto va a facilitar el proceso y vamos ahora a la tercera fila con la última columna el último elemento de la matriz nueva menos 1 menos 1 más 2 por menos 2 2 por menos 2 y aquí está estamos completos operemos y ahora sí vamos a poder obtener la nueva matriz A por B vamos a ver cuánto es por ejemplo acá miren el primero menos 3 por 0 0 y 4 por 5 20 entonces 0 más 20 da 20 tenemos el primero menos 3 por 3 da menos 9 y aquí 4 por 1 4 menos 9 más 4 da menos 5 ahí va saliendo la matriz acuérdense que una matriz de orden 3 por 2 por una de 2 por 3 nos va a generar una matriz de orden 3 por 3 vamos al último elemento menos 3 por 4 12 y aquí es 4 por menos 2 menos 8 menos 12 menos 8 da menos 20 por 0 0 más 0 por 5 0 da 0 más 0 0 1 por 3 3 más 0 por 1 0 aquí va a dar 3 1 1 por 4 es 4 más 0 por menos 2 es 0 entonces aquí el valor es 4 menos 1 por 0 es 0 menos 1 menos 1 por 4 menos 4 y 2 por menos 2 da menos 4 menos 4 menos 4 da menos 8 y aquí tenemos la primera multiplicación que era A por B fácil ya tenemos la primera vamos a enseñar acá ahora vamos a a mover esto y ahora teniendo ahí la matriz ahora vamos a resolverlo pero sería ahora B por A B por A aquí cambia la situación porque aquí ahora si ustedes lo pueden ver B ahora voy a tomar los elementos de B por los elementos de A y vamos a ver si coincide cuántas filas son 2 cuántas columnas tiene A 2 y es coincidente o sea si se puede ver lo único que el proceso ahora los primeros elementos van a ser los de B y los segundos términos o elementos son para una de orden 2 por 2 y desde ahí ya sabemos que nos va a dar diferente a la primera ya vean que ya con eso con solo el hecho de conocer la nueva matriz que se nos va a formar ya vemos que incumple o mejor dicho estamos comprometidos en este caso es diferente o sea A B es diferente a B por A pero obtengamos los valores sería 0, 3 y 4 multiplicado por menos 3 1 y menos 1 que daría menos 3 más 3 por 1 lo voy a hacer de esta forma para que sea más fácil de colocar paréntesis a todos los números pero se entiende aquí está el elemento 1 1 vamos al elemento 2 que sería la primera fila por la segunda columna o sea 0 por 4 más 3 por 0 ya tenemos el elemento 1 2 ahora vamos a los al elemento 2 1 y 2 2 el elemento 2 1 se va a generar por la segunda fila de B multiplicado por cada una de las columnas o sea que sería el primero 5 por menos 3 más más menos 2 aquí se lo voy a poner en paréntesis menos 2 por menos 1 que es la primera columna y la de la segunda columna siempre la primera la segunda fila multiplicada por la segunda sería 5 por 4 más 1 por 0 más menos 2 por 2 por 2 entonces como nos quedaría esta nueva matriz operemos este B por A lo primero sería 0 por menos 3 da 0 3 por 1 3 y 4 por 1 menos 4 entonces este se vuelve 0 sería 3 menos 4 da menos 1 tenemos el primer valor el elemento 1 1 vamos al elemento 1 2 0 por 4 0 3 por 0 0 y 4 por 2 8 quedaría 8 vamos a los elementos al 2 1 y al 2 2 1 quedaría 5 por 3 menos 15 más 1 menos 14 menos 14 más 2 da menos 12 y vamos al último vamos a repetir de donde salió esto 5 por menos 3 vamos al último 5 por 4 20 más 1 por 0 0 y aquí da menos 2 por 2 da menos 4 entonces 20 menos 4 va a dar 16 positivo voy a quitar esto de que ave no es igual que b por incluso la miren el orden de las matrices cambia esta es una matriz de orden 3 por 3 y esta es una de orden 2 por 2 así de fácil y sencillo como decimos en este canal espero me hayan comprendido las matrices de alguna forma incluso las propiedades de matrices nos facilitan poder de alguna manera más práctica resolver lo que son algunas digamos características incluso acá demostramos la no conmutatividad que sucede a veces dentro de las matrices esto es parte de los elementos que la matemática pues trata de valorar en cuanto a su aplicación ya que es muy útil en otros temas que incluso en próximos videos posiblemente vamos a ver espero les haya gustado el video no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos desarrollando en el canal PH asesoría empresarial y educativa en estos videos tratamos de ayudar a todos aquellos que tengan algunos algunas inquietudes incluso ustedes pueden escribir en la caja de comentarios y decirnos específicamente si queremos que quieren que hablemos de un tema en concreto en especial en la asesoría educativa que en los días viernes nos centramos en temas relacionados a la matemática y a la física así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video de un próximo video